...gigante negro, gigante de planta, conejo de más de 15 libras, gigante de baño, que eran grandísimos, pero desgraciadamente ya no están. En Ecuador queda conejo de 25 libras, ya ustedes sabrán que es cada y más grande, o la traigan de esos gigantes grandes, conejo grande, la verdad que come mucho, pero, ¿sí? Aquí los conejos me quedan, son las razas mediales, entonces las razas mediales. ¿Puedo? Depende de las razas. ¿En vivo o en grande? Sí. Puede ser llegado a 8 libras. Sí... Estaba para poder hacer. Y ya le damos, lo más grande, lo más pequeño, bueno, de acá me da como 3 libras, o sea. Unico los libros. Y ya, 3 libras, los y demás ya no son grandes, ya han descido. Digo, estamos hablando de las más grandecitas, ¿verdad?, ya con ellos ya, ¿verdad?, adultos, ¿verdad?, a veces seis, a veces siete. Tenemos raza, la de tres razas, mis. Casi todas las razas que hay en el país son metisias. Metisias significa que son ya de dos razas. Pero la raza pura tenemos nosotros que es la mejor, que es la california. Entonces tiene ahí la california, que no es california. Ahí no tiene una california que no es california. Es una metisias. Metisias de california, sino marcialandia rojo. Vosotros escribí en un punto rojo, ¿verdad? La raza california no tiene rojo, ¿verdad? Es blanca, exceptuando las orejas, la cola, la pata y la nariz, que son negras. Repito, la raza california, que es la mejor en el país, yo voy a decir por qué es la mejor. Es negra, ¿dónde? En la nariz. Las orejas. Las orejas. Las corras. Las orejas. Y eres tu madre. Y eres tu madre. ¿Verdad? Por lo tanto, esa no era la fibra ética, no. Por lo menos tiene uno los acusos que vencí, pero es negro, tiene los negras las cosas. Tiene los ojos rosados, es una raza mediana, buena maridora, buena madre. Madre que cuida bien a sus hijos, que da mucha leche. ¿Verdad? Y es muy precoz, presejado. Por eso yo les digo que para cruzarla es una de las mejores. La raza, la disco, repito, blanca, tamaño mediano, negro en la corra, la pata, la verde. Yo les dije que era una coneja mansa, tranquila, era muy polipa, la para el niño. Y es una de las que yo manejo. Acá me cuento, ¿verdad? Con su precocidad, la felicidad enemiga que rápidamente adquiere el esfuerzo, ¿verdad? Un conejo más o menos de tres o cuatro meses, dártelo en el libro de carácter. Tres libras de carácter. Y la caída de corneo es carácter. Yo les dije que una caña es como la línea que es una caña que sube. Antes que nada, me invitamos a presentar a Diana, que no estamos aquí. Diana, que no la conocemos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Me alegro que es como que ven aquí. Fueron valientes. Levantarse con ese frío de hoy, ¿verdad? Ah, bueno. Esa experiencia que papá no nos permite para disfrutarnos. Somos fuertes y sensabos para estar aquí. Esperamos que disfruten la más. Es el taller. Bien, no estoy en la introducción, pero imagino que ustedes saben cuál es el objetivo, es saber cómo cuidar esos animalitos para ver si ustedes entienden que sí tienen el compromiso para mantener esos animalitos y poder reproducirlo y lograr los objetivos. Es tener una fuente de ingresos con esta audición recuperativa de la gracia de estos dos. Me encanta hablar a los dos como el símbolo. ¿Son familiares? ¿Son familiares? ¿Son familiares? ¿Son familiares? ¿Son familiares? Ah, ¿con familiares? ¿Se está acostumbrado a un proyecto familiares? Y esperemos que sí, que no hagan parte de ese proyecto cuando está él, me sirve, mire don Pedro, don Pedro, venga a ver la conejita, y me sirve, mire don Pedro, para promocionar, es bueno su nombre, en ustedes también, este proyecto. Feliz tílida y gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, después de conocer la rata de los caricólogos, ¿verdad? Tenemos una rata nueva, cerrada. Dice cerrada, pero cerrada. ¿Cómo hay que ponerse cerrada? Entonces, entonces, por aquí hay una pieza. ¿Cómo se dice? Ya. La rata nueva serán, ya. Tiene color blanco, entero, mediano. Blanco, entero. Tiene tres variedades, que es la blanca, la ropa y la negra. Tiene tres variantes, espera, repito. Una que erró, una blanca. Y la negra. Es buena madre, una caña excelente, ¿no es que la california? ¿Verdad? Excelente para cruzar. Por ejemplo, un maestro de Nueva Zelanda, una en la california, fue agrega. Son buenas validoras, buenas viadoras. ¿Verdad? Y como refiero y repito, la raza Nueva Zelanda es precoz, o sea, 13 rapos, es buena madre, es crea bien, y una raza que yo recomiendo, ¿para qué? Para cosar. Para cosar. Esa que ustedes ven ahí, blanca entera, ¿eh? Nueva Zelanda. Hay que tener cuenta porque la gente de España, que blanca también, porque es grande más rato, me doble, es decir, de Diego. ¡Epa! Yo les dije que hay roma, que no está mal, tampoco, pero la blanca es la menor. Y hay negra también, que no se puede no queramos. Pueden escuchar cualquiera de ustedes, cualquiera de esta raza de la que yo creo, pero no lo sé. Buen día. Gracias. ¿Puede una Nueva Zelanda tener al mismo tiempo blancos, negritos y rojitos? ¿Puede ser? ¿Una pareja de blancos en edad negros y también rojos al mismo tiempo? No, la blanca es la blanca. Para cruzarla con la roja, se puede cruzar, pero con la roja y dan con ellos de dos colores blancos. No, porque yo vi una señora que llevó y supuestamente tiene dos blancos. Ella me enseñó después los dos animales en la cosa. Y la animalita tuvo ocho, tuvo negros, tuvo blancos y un rojito. Sí, pero puede ser que los padres de ella sean de otros colores. Que lo hayan heredado. No, muy bien. Si se hagan de otro colores. Muy bien. La señora, la señora estaba a su trayo. No, doña, eso tiene que ser los velos. ¿Puede la madre o los colores? ¿Y que son buenos para cruzar los blancos a licor? Por las buenas zlandas. ¿Estamos claros? Sí, claro que sí. Ahí abajo tenemos una teoría como el bueno, mariposa. El hombre se debe, pero las altas puras tienen en la nariz una forma de mariposa, una forma de mariposa. Son blancas y negras. Y crecen mucho. Sí. La gente le gusta mucho la que está con ella. En mi casa hay una señora que tiene uno que tiene como siete años. La amiga es una madre, aunque no está fuera como la madre de Dios. Pero la gente le puso en quien. El hombre tiene mucho cuidado. La señora, la gente le puso el león al que tiran a doce. El gazapo. No se llaman con vecinos. El gazapo. El gazonate, ¿cómo los llaman? El gazonate, ¿cómo los llaman? El gazonate, ¿cómo los llaman? El gazonate. El gazonate. El gazonate. El gazonate. No se lo puede dejar, porque la teta águila que tiene no la apaga de otro. Madre santa. Porque a los seres, ¿verdad? Más de un poquito, no lo ponía. Porque la teta que da leche, ¿verdad? Tiene cuatro bares, es cuatro bares, ¿verdad? Que da leche, ¿verdad? Madre santa. Entonces, la laza mariposa también sirve muy buena para las tiendas. Hay una punea que son entero, que la que me vende con todo el mundo me dice que son la más canina. Yo creo que él quiere comprar canina. Sí, yo. Sí, eso no es así. Todas las razas negras son así. Ah, sí, eso sí es así. Hanster, ratones, perros. Son así. Mamá, el día es así, ¿verdad? No va a la reproducción. Sí. Ella tiene muchos años, se llama Marciana, ahí en el estado de Moncabén, a mi no me dice que. Oh, ya. Ella tiene muchas personas, tiene mucha experiencia de vivir. Los mejores patentes son los niños. Sí, eso es cierto. De una vez. Tanten perros, hamster, ratones, yo tengo experiencia y son... Entonces ya tenemos la más bonita. Ah, no sé, ahí lo sé. Ustedes pueden profundizar más sobre la característica, ¿verdad? Lo tienen ahí. Yo le estoy diciendo lo venerable, ¿verdad? Pero no vamos a leerlo entero porque ustedes lo tienen, porque... La descripción. Mire, la oreja, no la tiene paradita. Mire. Cuando usted se ve que lo reconozca, usted se ve que tiene la oreja, una para adelante y otra para adelante. No sé. Miren, usted va a tener la oreja, paradita. Ok. ¿Tú quieres? Sí. Repito. Cuando tú vas a ir, a comprar con ella. Para la barra de la cocina, otra vez. ¿Tiene gente que lo puedo ver? Baraditas. ¿Tú vas a poner a Fernando? No, 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 no. Píntame. ¿Qué es eso? Creo que hay que hacer comérselo, ¿verdad? Chiquitica. Comérselo. Es un diferente. ¿Sí? Que si tiene la oreja, paradita, patrarte con mesa. No, 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 no. Son alimentos iguales. Ok. Nada más que para la reposición los... Pero las características, ¿verdad, cómo son las taraparias, para la hernia, las razas, para la hernia? No, no, no. Esas son... Enfermedades. Látenes paga. La paga significa como... ¿Qué es lo que es lo que pasa? Que hay que... Bueno, eso puede... No, no. No, no. Hay desarrollo. Aunque eso no niega que una proteína de un descendiente bueno. Por eso es que los galleos... Los que no salen bien, los matan, porque eso fue donde dijo, bueno. Gracias por ver el video.